Es que nosotras somos amigos Nada más para los videos que hacemos los videos de Yoloreana O sea que es mentira Claro, importa solo la visita y el dinero que nos vamos a ganar con esos videos Pero pues, o sea, y yo ahí Ya estamos aquí en la casa y los últimos días han sido increíbles Desde que llegamos nos hemos encontrado a nuestros amigos Y a nuestra familia Y todos dicen que están super felices por Yoloreana Porque al fin es real Pero que tal si no Ah, exacto Ustedes saben que a nosotras nos gustan mucho las bromas Y saben a quién sería divertido hacer de una broma A nuestras hermanitas Ellas están muy felices por todo lo que está pasando Y vamos a hacerles creer que Yoloreana no es real Sí, que todo es un montaje, que todo es falso para ver cómo gracia Así que panda, encárgate tú, eh Exacto, yo me voy a encargar, tranquilo No, voy a llamar a Yolo para ver Le ponemos así, anda para allá, toma, toma, vete, toma Ya tenemos una cámara por aquí, luces La tabla del intercambio de pop-its Y lo que vamos a hacer Tradeo, tradeo de pop-its Intercambio, tradeo, como tú quieras llamarlo Esto lo vamos a utilizar para hacerles creer a las hermanitas que vamos a grabar un video Es decir, va a ser nuestra cortina de humo Bomba de humo Cortina Bomba ¿Quieres que vayamos a comer? Sí, claro ¿De dónde quieres ir? Ah, no sé Ah, Dios, pero ustedes qué, pegoste, pegoste, mucho amor, mucho amor y nada para mí Ah, ¿Quieres un besito? Ay, no, pero ya, tampoco, tampoco Estamos peludos, tienes que ir a la pelotaría Pantataxi Pantataxi Presten atención Es más, me voy a estacionar para contarles algo bien ¿Qué? Vamos a hacer una broma a nuestras hermanitas ¿Está bien? ¿De qué? Una broma, sí, ya tenemos tiempo sin verla Tienes un pelo aquí, panda Y es como mío ¿De qué? Ok, ustedes están así muy románticos, así muy besuqueados Pero dejen eso, ya no más Tienen que hacerle creer a las hermanitas que no es real Y que todo ese amor que ustedes hacen así, en la vida real, solamente es para videos, ¿está bien? Ay, no, panda, me parece muy cruel porque ellas han esperado tanto tiempo eso Pero justamente cuando lloran en el real, no es decirles que no, por eso sí Hasta nos hicieron una canción y todo Y ellas, sí, deben estar locas por oírlo Yoloria, que salí, pero Yoloria Pero no Invítala a cenar No, un momento, no Tienen que hacer esta broma, ellas se lo merecen Si están en Yolaventuras, entonces que se aguanten Lo único que tienen que hacer es fingir que no se ama Tienen que ser secos Y al momento de cuando se prendan las cámaras, ahí sí, como que Tengo una idea, hagamos algo, dime el consejo Mariana cabezona Yo no soy cabeza verde Mariana, tienes mal aliento Y tú, te llevas las patas Sí, algo así Exacto No, 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 o sea, secos, así como amigos, pero Ah, como que todo es falso y todo es para los videos Ya entendí, ok, ok, o sea, no molesto, sino que no somos novios Exacto Ah, ok, ok Bueno, yo creo que sí puede estar interesante la broma, esa reacción Ok, me gusta ¿Están de acuerdo? ¿Lo van a hacer? Ok Ok, nos dirigimos para allá ¿No se nos olvida a alguien por presentarles su noviazgo? Sí, al plátano Cholo, muy bueno todo, pero hay algo importante que estamos olvidando ¿Qué cosa? ¿Sabías que tenemos un hijo en común, no? Sí Ajá ¿Y Platanito sabe de la noticia? Gohan no existe Cholo Por favor, reacciona Por ahora Platanito es nuestro hijo en común Y Platanito no sabe de la noticia Sí, Mariana, yo quiero ver la reacción de él Él está encerrado aquí en mi habitación Y pues, no sé cómo vaya a reaccionar ¿Será que él ya vio los videos? ¿Se los habrán mostrado? Pues yo creo que sí sabe Pero lo que pasa es que no nos ha visto juntos Obviamente, Platanito seguramente ya ha visto el video musical Pero yo quiero ver si es un plátano tóxico Sí, se pone celoso entre nosotras Ya veremos qué sucede ¡Plátano! ¡Plátano! ¡Olé! ¡Plátano! ¡Es mi plátano! ¡Es mi plátano! ¡Uy! Creo que está feliz Creo que está feliz ¿Qué fue, hijo? ¿Qué pasó? No, es que está molesto porque lo abandonamos como 10 días Y que nos fuimos a Cartagena Tenemos que hacerle la prueba de fuego Pon la cámara aquí, vamos a ver cómo reacciona ¡Ay, novio! ¡Ay! ¡Ay, novio! ¡Ay, novio! ¡Ay, plátano! ¡No hay besos para ti! ¡Hay besos para mí, no! ¡Uy, novia mía! ¡Uy, qué linda estás, novia! ¡Uy! Creo que no es un plátano tóxico A ver Creo que le gusta Bueno, qué bien ¡Sí! ¡Un plátano está feliz! ¡Plátano tóxico! ¡Es un plátano feliz! Ok, definitivamente Yo creo que Platanito apoya a Yolo también Apoya, apoya Definitivamente sí Además de fingir que vamos a grabar un video Escondimos cámaras en toda la casa Ahí escondiditas Porque ellas ven hacia todos lados Así que tuvimos que ser más inteligentes que ellas Y ponerla en lugares estratégicos para que no la vean ¡Ay, qué bella! ¡Yo lo haría en la realidad! ¡Ay, qué bella! ¡Ay, qué bella! ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Qué linda! ¡Lo cumplimos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Yo logramos! ¡Hola, Nando! ¿Le gustó el video? ¡Sí! ¡A mí no me gustó! ¡Sí! ¡La canción! ¿No te gustó? ¡A mí me encantó! ¡Ay! ¡Qué bella! ¡Me encantó! ¿Te gustó? ¡Ay, yo quiero! ¡A mí me encantó! ¿La canción? ¡Esto es lo que vamos a hacer ahora! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Sí! ¡Nando! ¡Vente acá! Es rubio, esa es otra cosa Sí, esa es como multicolor Como amarillo Como dañado Bueno, entonces le dan a esta si no quieren el juguete Esta sí sí quiere y esta sí quiere más ¡Ya sé! Y estén pendientes ahí del juego O sea, la idea es que ustedes se vayan en esta cámara Entonces ustedes miren siempre acá, pendientes Como para que reaccionen y toda la cosa ¡Vamos a empezar! Luna, tengo esto Estrella, tengo esto Me quiere más ¡Ay! ¡Lo aceptó! Dijo que sí ¿Y qué tenía esto adentro? ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Wow! Ok, ahora viene... ¿Quién viene? ¡Yo! ¿Quién viene? No, no, nos toca a nosotros Nos toca a nosotros Bueno, vamos a ver O sea, hacemos un intercambio de besos O algo así ¡No! ¡Sí! 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 Ok, yo no te tengo esta fresa Más ¡Beso! ¿Pero qué me vas a dar tú? Más ¡Uy! ¡Pero yo estoy ofreciendo y no sé qué me vas a dar! Es un gorro de nan estúpido ¿Lo quieres o no? Te puedo ofrecer otra cosa Sí, me gusta Está chevere No, pero yo siento que si lo hacemos de besos quedaría mejor Es muy incómodo Tienes que hacerlo porque es que ya hicieron videos de Yoloriana, la canción y todo eso O sea, la gente quiere ver eso Pero es que es muy incómodo Sí, sí quieren ver eso Me gusta ¡Sí! ¡Sí! Pero si María no quiere emocionar Pues sí Pero es la actuación Toma Es que ella es como mucho, ¿no? O sea, ya lo hicimos en el video Ya grabamos otro también El que se subió El que se subió De los besos ya Está bueno Yo digo que no Que no lo hagamos, ¿verdad? No No Que si no hagamos Que lo 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 hagamos Si ella no quiere pues no pasa nada Bueno, ok Me siento incómoda Pero es que ¿por qué estaría incómodo si son novios? Ella es que no No somos O sea, en cámara sí Pero la verdad Es que en realidad no saben Ah, lo que pasa es que ellas no saben Ya va chicos, para acá Nuestras hermanitas llegaron muy emocionadas por Yoloriana Gritaban y cantaban Yoloriana, Yoloriana Pero apenas Yolor y Mariana se negaron a darse un beso, todo cambió Ah, ella no sabe Es que ella no sabe Es que ella no sabe Lo que pasa es que... Amigos, yo no se los tenía que decir nada No, pero ella nos ven casi todos los días Pues sí, tiene que saber, ¿no? Para que no estén como creyendo cosas Es que... O sea, nosotras somos amigos Es nada más para los videos que hacemos los videos de Yoloriana O sea, que es mentira Pero lo importante es que le gustó la canción Lo importante es que le gustó la canción y eso O sea, nosotras son todos los besos que se han dado Sí El día que estuvieron que durmieron ahí Sí ¿Cómo van a fingir eso? Pero es que eso sí Eso... Actuado pues Como las novelas Cuando ves películas O sea, que no lo logramos Por eso te dije Sofi ¿No viste Sofi? No lo logramos Pero hicieron el intento Hicieron una canción Es que pues nosotros nos llevamos mejor así ¿Verdad? Es más, creo que yo lo está saliendo como una chiquito ahorita Luego podemos hacer una serie de que... De que sale Sí, como que salgo con ella y tú te pones celosa y tal Ah, estaría bueno Ella le está saliendo como una chapa Con mafia, sí Pero hagámoslo de otra manera Hagámoslo como que Yolor y yo estamos peleados hoy, ¿no? ¿Pero por qué peleamos? ¿Con quién hablas? No, hablan con... Con mafia Entonces, ¿por qué si ustedes no son novios Entonces, ¿por qué tienes puesta la pulsera? Porque obviamente estamos grabando Pero no... Estamos grabando Chicos, ¿qué seguiría acá? A ver, a ver, nos vemos tarde Bueno, me toca a mí Tengo que diga una... Pero por eso, ¿qué seguiría acá? Sí, porque si no grabamos a Nando y yo O sea, ¿podemos grabar a Nando y yo? O sea, ¿podemos grabar a Nando y yo mientras tanto? Y después... Pero, o sea, ¿este ya quedó? Este intercambio ya quedó No, es que ni siquiera hicieron nada O sea... ¡Qué feo! Pero, o sea, ¿podrían hacer como un besito que sí? Tipo la... ¿Para la miniatura? Sí, pero también... ¿Se le dice qué haces? ¿Eso no se ve? O sea, ya está bien O sea, ya está bien O sea, ¿sabes qué a la gente le gusta? ¿Qué importan las visitas? Claro, importan las visitas y el dinero que nos vamos a ganar con esos videos, obviamente Pero, pues, o sea... A veces fingir es difícil, ¿sabes? O sea, no sé O sea, no sé O sea, no sé O sea, hay ningún intercambio de Puppets que tenga a veces igual O sea, ve acá Se me ocurre algo Ve acá, ve acá Se me ocurre algo Este... En esta parte O sea, tú te lo pones como en la cara Así Te lo pones en la cara ¿Para qué? Y yo ahí Ay, sí, pero en el video musical ¿qué? ¡Ay, yo sabía! ¡Yo sabía! ¡No sabía! ¡Yo quiero llorar! ¡Es una broma! ¡No! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡Yo maría, no sabía! ¡Si es real! ¡La vida es real! ¡No lloren! ¡Cállero! 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 ¡Uuuuh! Daríamos que le desacara una broma Esta conversación es falsa, es panda ¿Cuándo se hizo pasar? Pero ven acá, ya va Ven acá Sol, ¿estás feliz o no estás feliz? Sí ¿Y tú, Celeste? ¡Ay, no llores, mi vida! ¡Ay, no! Pobrecitas, se pusieron muy tristes Y eso que ellas venían tan ilusionadas Me partió el corazón verlas así ¡No llores! ¡Mírame la carita! Bueno, ya sabemos cómo se sentirían Los fans si fuera falta Uy, qué fuerte Y decidí que no, que por las bicicletas Sí, el dinero También les tenemos otra noticia Cuidado Que no, no está embarazada hoy, Panda No, que Mariana está embarazada Panda, él tiene que ir a terapia Quiere ser tío, quiere ser tío ya Él está obsesionado con este tema Mira, pero se molestaron por allá, eh No Míralo, eh ¿Qué pensaron? Míralo las caras Pero Pues yo pensé que era una broma Pero después, sí, es verdad Porque ya se veía, desde acá se veía un corazón ahí rojo y yo Ay, cuando viste la conversación, ¿verdad? Uy, qué torquimosa por estar leyendo con la conversación de plena Salió chévere el plan de que quisiéramos la conversación falsa Pero, pero ya va, o sea, van a seguir molestas Se dieron un beso en frente a ustedes Otro 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 ¡Los logramos! ¡Los logramos! Sí, 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 sí La cara de nuestras hermanitas cuando dijimos que todo lo de Yoloriana era por visitas, por reproducciones, por dinero Pero fue muy, pero muy graciosa Y, pues, se alegraron muchísimo cuando le dijimos que todo era una broma Sol, a mí no me gustó esa broma A mí tampoco Primero nos ilusionaron con una canción Y después Nos hacen una broma de Yoloriana Que todo fue actuado, que no sé qué Sí Yo creo que esto merece una venganza ¿Cuántos likes hoy? 150.000 likes y nos vengamos de Yoloriana y Panda y Nando Para que no se vuelvan a meter con nuestros sentimientos Ajá No me parece No me parece 150.000 likes Ustedes pueden aventureros Sí No me parece